Buenos días mundo, la ciudad despierta Suena el desayuno de la resistencia Para no estar solas vamos a escucharnos los de aquí Y ahora y los expatriados La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña Hazte mecenas y ayúdanos Infórmate en radiocable.com barra mecenas Son las ocho y media de la mañana Las siete y media en la Casa Museo de José Saramago En Tías, Lanzarote Buenos días mundo, ¿quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable En una entrevista en Radio Cable Durante 20 minutos en Radio Cable Y dice todo lo que van a hacer La Cafetera de Radio Cable Radio Cable Que ha conseguido una auténtica primicia Ha entrevistado esta mañana Y ha conseguido situar esa entrevista Y lo que le ha dicho Sería una buena candidata Creo que nadie discute que Manuela Carmen Ha sido una buena candidata Para cualquier candidatura a la Alcaldía de Madrid Pero eso no es ni muchísimo menos Un ofrecimiento formal Porque en mi partido Los candidatos se deciden por primarias Quiero decir que en ningún caso Ha habido un ofrecimiento formal a la alcaldesa Por lo tanto, no ha tenido ocasión Ni de aceptarlo ni de rechazarlo Porque ese ofrecimiento no se ha producido También os quiero decir Que la alcaldesa en ningún caso En ningún caso se está planteando Encabezar ninguna candidatura Diferente a la que nos ha traído esta alcaldía Entonces nos está diciendo ¿Está diciendo que su equipo Trabaja de forma independiente? Que usted no le dio ningún tipo de indicación Para hacer ese primer borrador ¿Nos está diciendo eso? Sí, claro que sí Nosotros hablamos De muchos de los contenidos Que aparecen allí Pero yo creo que básicamente Lo principal de ese párrafo Al que usted se está refiriendo Es la posición en la lista De número uno y de número dos Que de hecho era algo Que ni siquiera estaba en debate con Íñigo Porque la propuesta que me hizo fue esa El añadido, el párrafo adicional Tiene otro contenido y otro nivel Que insisto Forma parte de un borrador Que yo ni siquiera había revisado Por tanto Cuando se hacen documentos borradores Se ponen muchas cosas Que finalmente no van No solo lo desconocía Sino que es un documento Hasta un cierto punto Delirante Del todo punto de vista Inapropiado Y que me parece rechazable No rema No ayuda a construir Una candidatura de unidad Con todos los compañeros Y con todas las compañeras Así que intentaría redoblar Los esfuerzos Y reforzar el esfuerzo Para que seamos capaces De integrar Igual que se lo ofrecía a Carolina Se lo ha ofrecido a Lorena O se lo ha ofrecido a Ramón Y me parece que hoy Es más importante todavía Que ayer La posibilidad De llegar a un acuerdo Política, mentiras y democracia Conviven desde la antigua Grecia La diferencia es que A día de hoy Las mentiras pueden ser Más poderosas que la democracia Y más poderosas que la política Y más numerosas que las verdades En las próximas elecciones europeas Los mentirosos Intentarán que en este Parlamento Haya una mayoría Antieuropea Y estamos a tiempo de evitarlo Protegiendo a los periodistas profesionales Y aprobando una legislación europea Que ponga límites A los mentirosos La mentira es tan peligrosa Como el nacionalpopulismo Y normalmente es su instrumento Lo único que no podemos hacer Es permanecer de brazos cruzados ¡Gracias! ¡Gracias! Saludos, muy buenos días cafetera, bienvenidos una mañana más a este programa en el que tratamos de explicar qué es lo que está ocurriendo en este mundo tan complicado, tan complejo, tan convulso, hoy más convulso que nunca, tenemos un montón de cosas de las que hablar en el programa, el último capítulo en esta batalla que se vive en la Comunidad de Madrid y que afecta al Ayuntamiento ahora también y de pronto pues todas estas batallas internas de los partidos políticos con estas revelaciones que hemos conocido en las últimas horas en torno a Podemos, al Partido Socialista, un auténtico balón de oxígeno para Cristina Cifuentes que se encontraba en sus horas más bajas y que de pronto ve como el debate ha empezado a distorsionarse. Bueno, de esto vamos a hablar, por eso hemos elegido un hashtag hoy en el programa para que participéis en la conversación. Almohadilla, la cafetera, bescanse en paz. Almohadilla, la cafetera, bescanse en paz. Claro, en un día en el que decía Elena Noruega hace un momento en el chat, la izquierda está pegándose un tiro en el pie y decía Elena Noruega, dice, hay que ver si es que parecemos Froilán en estas cosas. Bueno, muy buenos días, María Puntos, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, pues no, nada sorprendida y bueno, ya estaba leyendo por aquí vuestros mensajes, algunos hablaban de decepción, otros hablaban incluso también de que se puede haber dilapidado la izquierda durante nada más y nada menos que 20 años, ¿no? Si sigue así un poco la trayectoria interna de un partido como Podemos. Y hoy con visita especial en el estudio de la cafetera, Pilar del Río, buenos días. Hola, buenos días. Qué visita tan agradable, tan sorprendente, tan... ¿Cómo nos ha gustado saberte en Madrid y que te pudieras acercar al estudio? ¿Qué tal estás? En un día especial, ¿qué digo? Bien y soy una frívola, mal y soy una dramática. Estoy contenta de estar con vosotros. Además, mira, te agradecemos mucho que vengas en un día como hoy porque nos vas a aportar un poco de sosiego en estos tiempos tan convulsos y con Pilar del Río vamos a hablar de un asunto, de una materia, no es conocida para todos vosotros, aunque formó parte del discurso de José Saramago cuando recibió el Nobel y habló de impulsar una carta de, no solamente de derechos humanos, sino una carta de obligaciones de los humanos. Y estáis impulsando que esta carta pueda ser reconocida por Naciones Unidas y que se termine convirtiendo en un documento raíz en cuanto a materia legislativa, etcétera, etcétera, ¿no? Y estáis en este trabajo. En este trabajo y en vísperas de entregarla en Naciones Unidas la semana que viene. Luego, evidentemente, allí la van a recibir distintas comisiones y el presidente de la ONU inmediatamente y luego después entrará en un proceso de comisión y de trabajo, pero nosotros estamos muy esperanzados porque la sociedad, los seres humanos que somos en el mundo, tenemos muchos derechos, o sea, tenemos todos los derechos que se reconocieron hace 70 años, pero tenemos también un deber y es preservar que los derechos se cumplan. Y en tiempos en que vemos que poco a poco los derechos se van cayendo, tenemos la obligación de intervenir como ciudadanos. Y por eso hemos redactado este proyecto de carta que llevamos a Nueva York y del que espero que podamos hablar. Así que vamos a hablar de eso. No os preocupéis que hablaremos algo de Madrid. Hoy están todas las portadas de los periódicos y hay como mucho altavoz en esto en los medios de comunicación. Es un asunto interesante también, evidentemente, lo que está ocurriendo, pero como muchas veces nos dicen los oyentes de La Cafetera, claro, es que parece que llueve en Madrid y está lloviendo en toda España. Bueno, pues a veces también hace sol y puede hacer sol en el resto del país. Podemos hablar de otras cosas también, aunque tratemos, como es natural, la crisis que se está viviendo en el seno de Podemos, en plena Comunidad de Madrid, entre dos personajes tan, digamos, tan significados como Errejón e Iglesias, porque es a lo que conduce todo este debate. Bueno, de esto vamos a hablar aquí en La Cafetera. ¡Buenos días, mundo! Buenos días, José David Char, Ángel Trianero, Tomás, Atisbo Futuro, Elena Noruega, Obdemurian Senku, muy buenos días, Deliberación, Mercedes, MD Mar, Repopstar, Percebeiro Gude, José Francisco Doblez. Bueno, muchas gracias a todos por incorporaros. Hay un número de teléfono, ya sabéis, 627-002-002, 627-002-002. Y un hashtag en Twitter, almohadilla, la cafetera, bescanse en paz. Almohadilla, la cafetera, bescanse en paz. Esto es La Cafetera. Bueno, guerra civil en Podemos, dice el periódico ABC. Lleva a su portada con una fotografía de Pablo Iglesias y, mirando hacia con el ceño fruncido, Iñigo Errejón. Guerra civil en Podemos, dice la portada del periódico ABC. La crisis entre Iñigo Errejón y Pablo Iglesias amenaza compartir Podemos en dos. Un error de Carolina Vescanza destapa su oferta a Iñigo Errejón para derrocar a Iglesias a cambio de acompañarle en el asalto a Madrid. La indisciplina de ahora Madrid aleja a Carmena de sus ediles, dice también el periódico ABC en su portada. Bueno, la portada es bastante elocuente, claro, porque decíamos, esto además permite, regala un gigantesco balón de oxígeno a una comunidad de Madrid que se encontraba salpicada por un extraordinario escándalo, el de su presidenta, el de su máster, las mentiras en las que se ha envuelto para intentar justificarlo y que esto ocurre en el momento de mayor debilidad de Cristina Cifuentes. Es un error tan gigante, tan enorme. Claro, es verdad que viene muy bien para la amplificación mediática, viene perfecto para realzar a Ciudadanos, para tapar la tesitura en la que se encuentra porque ha anunciado que va o bien se retira a Cristina Cifuentes o participa en la moción de censura y eso le ha conducido a un callejón sin salida porque participar en la moción de censura le sitúa, le alinea en cierta forma con la izquierda y eso puede ser castigado por su electorado. Así que Ciudadanos se encuentra en un espacio en el que no se siente demasiado cómodo. Toda esta polémica en torno a la izquierda de pronto le ha regalado también una gran oportunidad para no tener que afrontar públicamente el debate. Es una torpeza tan grande meterse en un debate de esta naturaleza en este momento, tan gigante, que rompe algo sobre lo que había avisado el propio Pablo Iglesias. Ni media tontería con este tema, dijo. ¿Os acordáis? Yo creo que la gente no nos va a consentir ni media tontería. De lo que estamos hablando es de ganarle las elecciones al Partido Popular y gobernar en Madrid. Y el mandato que tenemos de la gente es ganarles. Ni media tontería con cuestiones internas. Hay una urgencia que es evidente. Pues no le han hecho mucho caso. Resulta que, bueno, podemos aportar algún dato sobre lo que estaba ocurriendo ayer. Íñigo Errejón se reunió con Carolina Vescanza. Estuvieron hasta la una. Hasta la una de la tarde. Cuando termina esa reunión en la que se habló de la invitación que hacía Errejón para que se incorporase Carolina Vescanza a las listas. ¿Para qué abrir el debate de las listas en este momento? Con la que estaba cayendo la Comunidad de Madrid. Pero bueno, lanzados a toda la precipitación en la que se encuentran, Íñigo Errejón tratando de hacer una candidatura relativamente amplia. Una de las personas que más disidencia ha mostrado contra la línea de Pablo Iglesias, Carolina Vescanza. Íñigo Errejón hace un acercamiento, le ofrece el número dos y pretende ofrecer otros puestos en las listas a personas ya sí más cercanas a Pablo Iglesias. Pues bien, el caso es que le hace ese ofrecimiento y Carolina Vescanza empieza a preparar un documento. Dice públicamente después que ha sido su equipo que prepara un borrador que ella ni siquiera había revisado. Difícilmente creíble, puesto que Carolina Vescanza no tiene tal equipo, no existe, no sucede, no es así, no hay equipo que le elaboren y que le desarrolle un documento a Carolina Vescanza. Carolina Vescanza hace una serie de anotaciones sobre la reunión y probablemente prepara una lista a los Reyes Magos, diciéndole, preparándose para ofrecerle a Íñigo Errejón. De acuerdo, puede ir en la lista de número dos, pero a cambio quiero esta serie de garantías, de condicionantes e incluso se atreve a especular sobre el futuro, algo en lo que no estaba aparentemente en el debate ahora mismo sobre la mesa, sobre el futuro de Podemos. ¿Qué pasaría? ¿Qué ocurriría en el caso de que el resultado electoral fuera malo? En el caso de que el liderazgo de Pablo Iglesias pudiera ponerse en cuestión y establece una serie de argumentos, de insinuaciones en un documento personal. ¿Qué es lo que sucede? Que Carolina Vescanza no conoce muy bien el manejo de Telegram y lo normal es enviarse el documento a sí mismo para luego poder continuar en casa releyéndolo y haciendo matizaciones y plantear esa lista de Reyes a ver qué dice Íñigo Errejón. Pero en lugar de eso se equivoca y lo envía a una lista que tiene pública a la que le siguen, un canal que tiene en Telegram, que siguen periodistas, compañeros de partido, gente de los equipos de comunicación de ambos y hace público un documento que en realidad son anotaciones en un tono muy... Bueno, provoca tal polémica, hoy portada en todos los periódicos, que abre de nuevo una guerra que tampoco estaba cerrada porque la desconfianza que hay en Podemos es enorme. La cuestión aquí es saber si, en efecto, cuánto de esto era consciente Íñigo Errejón. Él dice que no tenía, que niega, incluso lo tachó de delirante. ¿Cuánto de conocimiento tenía de esto? Y si es verdad que Íñigo Errejón podría hipotéticamente estar eventualmente preparando algún tipo de asalto al liderazgo en el futuro en el caso de que este liderazgo en torno a Pablo Iglesias fuera cuestionado, por ejemplo, por un mal resultado electoral. Y así que como la desconfianza es tan alta, el enfado en este momento de Pablo Iglesias es extraordinariamente monumental. Tanto que hay quien incluso ve peligrar la posible candidatura de Íñigo Errejón y digamos que de momento parece Iglesias haberse tomado unas horas para reflexionar la reacción en torno a este asunto, pero yo os digo cuál es mi impresión después y cómo creo que se deben resolver estas cosas porque están en una situación extraordinariamente difícil y regalándole un balón de oxígeno tan gigante al Partido Popular, tan enorme, en un momento tan sensible, tan delicado. Así que escuchamos ayer a Carolina Vescansa diciendo es un borrador, ni siquiera lo había revisado. Si lo que se me está planteando, si mantengo una posición crítica con la actual dirección, pues sí, en relación a muchas cosas, pero esto lo saben ustedes que nos acompañan cotidianamente y creo que lo sabe la mayor parte de la gente en Podemos. Pero eso no significa que yo esté dispuesta a incumplir los principios y las reglas básicas del juego en Podemos, que insisto, creo que siempre he respetado escrupulosamente. Entonces nos está diciendo que su equipo trabaja de forma independiente, que usted no le dio ningún tipo de indicación para hacer ese primer borrador. ¿Nos está diciendo eso? Sí, claro que sí. Nosotros hablamos de muchos de los contenidos que aparecen allí, pero yo creo que básicamente lo principal de ese párrafo al que usted se está refiriendo es la posición en la lista de número uno y de número dos, que de hecho era algo que ni siquiera estaba en debate con Íñigo porque la propuesta que me hizo fue esa. El añadido, el párrafo adicional, tiene otro contenido y otro nivel, que insisto, forma parte de un borrador que yo ni siquiera había revisado. Por tanto, cuando se hacen documentos borradores se ponen muchas cosas que finalmente no van. Así que intentaba Carolina Vescanza disculparse ante esto. Por la noche a última hora envió una nota a su propio, al mismo canal de Telegram y a los medios de comunicación en el que decía rechazar la posibilidad de ir de número dos por el daño que había provocado todo esto y decía también sentirse dolida por el daño que pudiera estar haciendo a la candidatura de Íñigo Errejón, que salió contestando además con una cierta velocidad sabiendo de que esta es una crisis abierta extraordinariamente grave para Podemos en este momento y que le debilita además en la negociación porque una cosa que está ocurriendo, aunque las conversaciones en este momento no están muy abiertas, para qué vamos a negarlo, creo que incluso ha habido alguna llamada de Íñigo Errejón que no ha contestado Pablo Iglesias, pero las conversaciones no están precisamente abiertas, pero en este momento se están debatiendo los puestos en las listas, de forma que esto debilita la posición negociadora de Íñigo Errejón porque la imagen que ha proyectado es la de alguien que se encuentra en medio de una conspiración una vez más y no es la primera vez contra el liderazgo de Pablo Iglesias. En todo caso, la polémica y la desconfianza entre los dos actores políticos es enorme. No solo lo desconocía, sino que es un documento hasta un cierto punto delirante, del todo punto de vista inapropiado y que me parece rechazable. No rema, no ayuda a construir una candidatura de unidad con todos los compañeros y con todas las compañeras, así que intentaría redoblar los esfuerzos y reforzar el esfuerzo para que seamos capaces de integrar, igual que se lo ofrecía a Carolina, se lo ofrecido a Lorena o se lo ofrecido a Ramón y me parece que hoy es más importante todavía que ayer la posibilidad de llegar a un acuerdo. Dejemos de hablar de nosotros mismos, empecemos a construir una alternativa en serio. Yo creo que hoy es, si cabe, todavía más importante. Es muy importante, pero es muy difícil porque hoy la presencia mediática es muy alta y todas las portadas de los periódicos aluden a este asunto. En la portada del periódico El País, Vescanza propone un acuerdo con Errejón para sustituir a Iglesias. El probable candidato de Podemos a presidir la Comunidad de Madrid descarta la iniciativa, dice, movimientos en la izquierda ante las próximas elecciones y si a eso le sumamos la nueva, la última polémica en torno al Ayuntamiento de Madrid, el polvorín está asegurado. Para el periódico El País, el PSOE ofreció a Carmena la candidatura a la Alcaldía de Madrid, otro revuelo que hay en torno a esta ciudad. Ya sé que cuando llueve aquí llueve en toda España. El Ayuntamiento, lo digo, pues luego mis amigos de Aragón se enfadan un montón. Dicen, bueno, es que le dais mucha matraca, pero tened en cuenta que se está hablando aquí de asuntos que afectan a Podemos en lo nacional. Se está hablando del liderazgo de Podemos, se está hablando de figuras muy características, se está hablando además de lugares como el Ayuntamiento de Madrid, que imaginaos, es el gran caramelo para la derecha, que perdieron y que están dispuestos a recuperar a cualquier precio. El Ayuntamiento asegura que la actual alcaldesa no ha decidido aún su futuro electoral para 2019. ¿Y qué es esta polémica? Bueno, si recordáis, en enero ya el periódico El País publicó, y además fue una información por un comentario de José Manuel Franco, líder del Partido Socialista en Madrid. Estaba a punto de entrar en un desayuno de trabajo, alguien le preguntó, y él aludió a una hipotética candidatura de unidad en la que podrían estar Podemos, Partido Socialista, y ofreció las siglas del PSOE para eso. Aquello tuvo un cierto revuelo, pero pasó sin pena ni gloria porque fue desmentido inmediatamente por Pedro Sánchez desde la calle Ferraz, y aquello quedó, bueno, digamos, como una pequeña cortina de humo que enseguida se disipó. Bueno, pues ahora hay una segunda vuelta. Resulta que, supuestamente, hubo una reunión entre José Manuel Franco y Manuela Carmena, que ambos han reconocido, y en esa reunión José Manuel Franco hizo un comentario a Manuela Carmena, invitándola a ser candidata del Partido Socialista, marcharse del conjunto de siglas que agrupan a Podemos en el Ayuntamiento de Madrid, e incorporarse al Partido Socialista. A lo que Manuela Carmena, supuestamente, contestó con una sonrisa irónica, diciendo todavía, no tengo decidida mi candidatura, que me vaya a presentar. Bueno, claro, conociendo a los dos actores políticos, lo más probable es que, en efecto, se produjera una conversación en esos términos. Claro que Manuela Carmena es una gran candidata. Claro que cualquier partido político querría tenerla cerca. Es una candidata muy transversal, que incluso ha conseguido seducir a un montón de generaciones, que ella misma, dice, se sorprende, dice, porque es verdad que ha seducido a la gente más joven, pero también a la gente que acepta ese discurso del sosiego. Es un candidato muy similar en esos términos a Ángel Gabilondo, que no se mete en pequeñas polémicas, que no le gusta el ruido, que no le gusta la discrepancia de esta naturaleza. Así que es una candidata que, obviamente, todo el mundo querría. De ahí a que estuviera dispuesta a cometer el suicidio de saltar de unas siglas a otra, cuando eso, en el Partido Socialista también, si creen que eso es posible, si lo creen, que yo, personalmente, pienso que no, que esta es una noticia bastante hinchada, y ahora os cuento por qué. Pero si en el Partido Socialista alguien, en su sano juicio, pensase que es posible una operación de esta naturaleza, es que conoce muy poco las razones que llevaron a la gente a votar a Manuela Carmena al ayuntamiento. Es que, probablemente, si Manuela Carmena hubiera ido amparada bajo las siglas del Partido Socialista, probablemente se habría pegado contra un muro. Porque, entre otras cosas, lo que la gente entendió es que, para Podemos, sí era una figura muy transversal. Pero para el Partido Socialista habría formado parte del estilo convencional habitual del Partido Socialista, que, en todo caso, se encontraban en una batalla interna de una dimensión estratosférica. Así que tenía su propia guerra montada en aquel momento. Así que hay como mucha ingenuidad y, sobre todo, se cae en la falacia del historiador. Estamos intentando explicar lo que ocurrió en el pasado con los datos que tenemos hoy en el presente. No es así. Pero, en todo caso, desde el propio equipo de Manuela Carmena, que se encuentra en este momento de viaje, han desmentido que se hiciera un ofrecimiento formal. Porque una cosa es un chascarrillo de, anda, que no estaría bien que te vinieras tú a la candidatura. De hecho, claro, yo digo, anda, que no estaría bien que te vinieras, Pilar del Río, aquí a la cafetera, a trabajar todas las mañanas. Yo me vendría. Y entonces ya tenemos un ofrecimiento formal con todas las estas. Claro, ojalá, si yo pensase que eso es posible, pues claro que lo haría. Pero es mucho pensar. Así que... Pero el lío es monumental, ¿eh? ¿Qué te parece? Pues a mí me parece que estamos un poco pervertidos. Porque sabiendo cómo somos múltiples y plurales, y lo bonito que es que haya muchísima oferta, sin embargo, nos ponemos de repente a considerar que lo bueno es una candidatura unitaria. Mire usted, yo no quiero candidaturas unitarias. Incluso no quiero candidaturas unitarias en la izquierda. Porque A no es igual a B y B no es igual a C. Y yo quiero votar a C o a B. Y entonces lo que sí creo es que luego se pueden llegar acuerdos. Y Manuela, desde luego, me parece una excelente candidata. En Podemos, el Partido Socialista Obrero Español tuvo 40 años para invitarla. No la invitó nunca. O sea, porque ahora la hayan descubierto otro. Me parece una invitación, un gesto de galantería que hicieron con ella. ¿Qué bien estarías con nosotros? Pues claro que sí, como tú acabas de decir. Pero lo importante es que Podemos se presente, que se presente el Partido Socialista y que se presente en otra fuerza y que seamos nosotros. Porque somos nosotros los que mandamos. Seamos nosotros los que decidamos quiénes. Y por cierto, me encanta que las aguas no estén muertas. Un lago de aguas muertas, echas algo y se hunde. Aguas vivas, sale todos los días. Me encanta la discusión, me encanta el conflicto. Yo no sé vosotros, pero yo discuto conmigo misma todas las mañanas cuando me levanto, ¿eh? Desde... Yo con María no me atrevo. Yo con María punto es... Porque pierdes. Porque ya sabes que has perdido. Porque sé que he perdido. Sí, sí, se ha empoderado y entonces ya estoy... Pero es muy bueno empoderarse. Y puede ser inoportuno el momento. O no, o no. ¿Qué es esto de la oportunidad? Vamos a ver. ¿Quién es quien marca la regla de lo que es oportuno, de lo que está bien hecho, de lo políticamente correcto? Que por cierto, vamos a empezar a llamarlo políticamente banal. Entonces, bueno, pues sí, pues se reunieron, están en su derecho, pensaron, qué bien, ¿y si hacemos esto porque creen que tienen un proyecto mejor que otro? Y lo lanzan de una manera u otra y todo bien. A mí esto me parece, de una riqueza, yo me siento contenta. Estoy contenta hoy de ver que nuestro entorno, vuestro entorno generacional y mi entorno emotivo, está vivo. Soy feliz. No me asusta esto. Y me parece que es de gente muy vieja que se asuste, asustarse ante el cambio. Eso es conservadurismo puro. Que sale una propuesta, que sale otra. Y esto nos va a afectar electoralmente a la gente que estamos por la nueva forma de comunicación en los distintos partidos, por la nueva forma de representación. No necesariamente. Pero esto es muy español, ¿eh? Y tiene que ver con la cultura de la transición y del consenso y cómo se ha mitificado las buenas formas. Que venía con la guerra. Pero, sin embargo, es verdad. La izquierda tradicionalmente ha tenido debates muy abiertos. Evidentemente, la política también es una batalla de poder en la que se colocan y se quitan y se ponen grupos de personas. Y hay grupos que quieren participar más activamente. Otros por razones laborales, por razones ideológicas, por las razones que sean. Pero suceden todos, absolutamente en todos los partidos políticos. Ahora mismo, en el Partido Popular, se está librando una batalla de una intensidad extraordinaria que no está colocada sobre las portadas de los periódicos. Se habla de Cristina Cifuentes, pero parte de la batalla le viene de dentro. Le viene de la presión con Soraya Sá de Santa María. Es una batalla abierta terrible, encarnizada. En Ciudadanos hay una batalla abierta enorme. Lo que pasa es que los disidentes caen. Porque generalmente, con una fortaleza brutal, los líderes de los partidos políticos aprietan la estructura para tenerla lo más atada posible. Pero hay que recordar los tiempos de Felipe González con Alfonso Guerra. Siempre ha sido así. La política es así. Esto forma parte de la vida política. Y es que si no, no existiría la política. Porque luego nos da mucho miedo. Claro, luego nos quejamos cuando se toman decisiones desde arriba, señalando con el dedo, como hace el Partido Popular. Que señala candidatos y entonces dice, no hay debate, no hay discusión. Simplemente hay alguien que de forma autoritaria elige el funcionamiento del partido. Y dice, hombre, ya, pero estábamos en contra de eso, ¿no? Teóricamente estamos por la tesis y antítesis. Siempre, y de ahí nace la creación. Y otra cosa es, insisto, la oportunidad o no. Mira, voy a contar una pequeña anécdota de Portugal para que veáis hasta qué punto las discrepancias pueden surgir y cómo se resuelven sin necesidad de clavar ningún puñal, ni uno suicidarse ni cortarse las venas. Primer ministro de Portugal, socialista, haciendo una visita en algún lugar de Portugal. Una serie de periodistas están con él. Y de pronto vienen y le dicen, ¿qué le parece la candidatura a la presidencia de la República de María de Belén? Y el hombre se le nota como se le abren los ojos y dice, ¿cómo? María de Belén había sido hasta hace dos meses presidenta del Partido Socialista. Había perdido las elecciones. Era una militante del Partido Socialista. Y con un grupo dentro del partido y de amigos, decidió presentar candidaturas nada más y nada menos que a la presidencia de la República. Y como no es necesario estar todo el tiempo pidiéndole permiso a la autoridad, anunció la candidatura. Y el primer ministro, que es secretario general del partido, se enteró por los periodistas en directo. ¿Se hundió el mundo? No, no se hundió el mundo. Fue una militante en pleno derecho de sus atribuciones, anunció su candidatura. Luego ya tendrían que ver cómo se iba a gestionar y cómo se iba a llevar. Pero lo anunció. Se llama Libertad. Sí, aunque hoy decía, he escuchado la apertura de Pepa Bueno en la SER, antes de comenzar el programa, y decía, ¿qué le pasa a la izquierda? Le está pasando en toda Europa, menos en Portugal. Le ponía como el último bastión, la última defensa. Pero en realidad no es verdad. Es que yo si fuera Pablo Iglesias decía antes, ¿qué es lo que yo haría? Yo saldría con normalidad, sabiendo que esto es una jugada que hay que tragársela fuerte. Porque al final lo que estás viendo es que sí se está conspirando detrás de ti cuando tú has apoyado la candidatura, aunque hay quien dice, le has empujado a Íñigo Rejón, le has desplazado, pero bueno, también le has apoyado en una candidatura tan extraordinariamente importante como la de Madrid. Yo saldría y diría, señores, somos de izquierdas. Estos debates son normales. Y se acabó la polémica. Y lo otro era lo burga, lo que discutíamos siempre. Y no pasa nada. Y claro, claro que la gente quiere el poder, y claro, es normal, esto es un partido político. Ahora bien, tenemos un proyecto lleno de gente, efectivamente, que podría liderar este partido con muchísima fortaleza. En este momento lo lidero yo. A lo mejor algún día es Íñigo Rejón, a lo mejor es Carolina Vescanza, a lo mejor es Irene Montero, quien sea la persona, o Ada Colau, o quien sea la persona que lo lidera en el futuro. Esto es la izquierda. Y no pasa nada. No pasa nada. Están agarrándose a este asunto para decir, a ver si Cristina de Fuentes gana un poquito. Porque aunque a todos les parezca indigno lo que ha ocurrido en torno al máster, aquí hay mucho miedo. Hay mucha preocupación por lo que pueda destaparse en el caso de que cayera la Comunidad de Madrid, por lo que yo creo que no va a caer. Tendréis junto con otros muchos analistas que efectivamente se va a llegar a un acuerdo. Yo creo que Ciudadanos en el último minuto... La situación ética y política, pero también ética, de Ángel Gabilondo y el apoyo total de su partido y de Podemos, me parece extraordinario por la limpieza y la honestidad. Si no es político, es limpieza y honestidad. Y van a quedar unos meses para decir, vamos a ver qué es lo que estamos haciendo, cuáles eran los proyectos que había, qué es lo que estaba corrompido, qué se limpia, y luego poderse presentar, insisto, en distintas candidaturas, en distintas candidaturas, a que los ciudadanos que son los que tienen la fuerza... Pero eso no lo consiente el Partido Popular, el primero, que no quiere que se abran los cajones y que se revisen las alfombras. Forzará que Cristina Cifuentes aguante todo lo que pueda para deteriorar a Ciudadanos y que esté todo el día diciendo tiene que caer, tiene que caer, y que parezca que está dispuesta a votar junto a Podemos y al Partido Socialista y en el último momento la dejarán caer. Eso si Ciudadanos no da marcha atrás en el último minuto, como hizo cuando tuvo que nombrar a Mariano Rajoy cuando tuvo que apoyarle para la presidencia de gobierno, porque decían no, pero Ciudadanos ya es prisionero de sus palabras, ya. Pues anda, que haber prometido que no le ibas a dar el gobierno a Mariano Rajoy y darte en 24 horas girar el discurso 180 grados o 360 porque fue ida y vuelta y de camino. Eso sí que fue un giro de... Eso fue un giro y... Pero sin embargo por haberlo hecho pasó por algunos medios de comunicación. Tenemos que volver a pensar otra vez en lo del pensamiento cero y lo políticamente banal. Pasó a ser considerado la gran esperanza blanca y el gran líder. Pues es sorprendente. Es sorprendente cuando te plantean como las personas inequívocas que nos van a gestionar nuestra vida y no quiero decir también nuestra felicidad pero desde luego nuestra vida y que sean por gestos así por una campaña muy hábil de publicidad sean presentados como soluciones. Bueno, vamos a hablar de la izquierda. Vamos a hablar de la carta de obligaciones de los seres humanos que no solamente qué derechos tenemos qué obligaciones debiéramos tener y lo vamos a hacer a lo largo del programa en este espacio. ¿Merisa? Muy silenciosa. Me estás dando un poco de... No, es que hablando un poco de la política interna de cada partido que decíais que cada uno tiene sus problemas yo creo que la diferencia está es verdad que yo creo que lo que ha sucedido en Podemos merece una crítica y una autocrítica por parte no solamente del partido sino también de los votantes y creo que merece sus portadas en los periódicos pero también es verdad que en esto influirá mucho el discurso mediático porque hace unos días conocíamos en la noticia del diario Punto es de que los nuevos estatutos de Ciudadanos evitarán las primarias en muchas capitales de provincias e importantes municipios. ¿Pensas solamente qué hubiese pasado si en lugar de poner Ciudadanos pusiese Podemos pusiese incluso también Partido Socialista porque también se pone mucho el foco en el Partido Socialista incluso me atrevería a decir que se pone más el foco también en el Partido Popular que en Ciudadanos Ciudadanos en el discurso mediático tiene carta blanca y esto lo hemos visto y en este caso yo creo que es una noticia muy importante y que tendría que haber también ocupado portadas de periódico porque es muy importante imaginaros simplemente si hubiese sido otro partido eso no excluye que hoy se tenga que hablar de Podemos porque ha sido otro patinazo y esto hay que reconocerlo. Sí, porque además había algunos oyentes que nos reprochaban y nos decían pero cómo vamos a colocar el foco sobre este asunto si no hace más que alimentar darle altavoz precisamente a algo que es una gran cortina de humo frente a lo que está ocurriendo a la sucesión de mentiras a la crisis tan importante abierta en el seno no ya de la Comunidad de Madrid del propio Partido Popular bueno es que las cosas ocurren no porque a uno le parezcan bien o mal y no es desde luego misión de este programa alimentar ni minimizar lo que ocurre las cosas ocurren y tienen dimensión otra cosa es que haya intereses además que les pueda parecer muy bien hoy solamente hablar de esto no parece que sea desde luego nuestra vocación de la misma manera que no lo hemos hecho en otras ocasiones salvo cuando los asuntos son de cierta dimensión bueno continuamos aquí cerramos las portadas enseguida y charlamos un poquito ya de temas más abiertos más amplios pero en todo caso es un tema francamente interesante para debatir esto es La Cafetera La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas bueno y vamos cerrando páginas cerrando capítulos en la portada del periódico El Mundo el gran titular no se refiere a este asunto se refiere a una entrevista que en la que participó Montoro en el periódico El Mundo dijo yo no sé con qué dinero se pagaron las urnas de los chinos del 1 de octubre ni la manutención de Puigdemont pero sé que no con dinero público ¿qué es lo que ha ocurrido? que esto ha abierto una polémica gigante porque el juez Llarena sin embargo está intentando aplicar a Puigdemont el delito de malversación es decir la utilización de dinero público en estas actividades así que si el propio ministro en persona dice en una entrevista en un medio de comunicación que eso no ha sucedido así abre un verdadero lío a la actuación judicial y esto ha tenido consecuencias posteriores hoy en la portada del periódico El Mundo Montoro se reafirma tras ser emplazado por Llarena el juez le ha preguntado por qué contradice sus pruebas al asegurar en la entrevista en El Mundo que no se usó dinero público el 1 de octubre y el ministro le reprocha que no le haya pedido documentación antes así que así que los que ahora se encuentran en los tribunales batallando contra Llarena y todos los presos del independentismo lo que están diciendo es lo ve si es que hasta su ministro está diciendo que aquí no se ha utilizado dinero público claro porque en todo caso habría que ser muy torpe para utilizar dinero público a sabiendas de la enorme fiscalización que se iba a producir en cualquier en torno a cualquier actuación dice el periódico El Mundo que el juez Pablo Llarena reclamó ayer al ministro de Hacienda Cristóbal Montoro que le aclare en qué se basó para declarar a ese periódico que no se había gastado dinero público el 1 de octubre una afirmación que contradice las pruebas entre comillas lo pone entre comillas el periódico El Mundo y que los procesados han usado precisamente para criticar su procesamiento por malversación en un comunicado el ministro dijo anoche que enviará al juez los datos que demuestran que bajo su control se ha dado seguridad a las cuentas de la Generalitat claro que hay que recordar en aplicación del artículo 155 las cuentas han estado intervenidas por el gobierno español que el gobierno español además ha estado fiscalizando antes del 1 de octubre las cuentas públicas de manera que si se hubiera utilizado habría algún tipo de complicidad en la malversación porque se les habría habrían saltado todos los controles bueno de manera que el lío está servido pero qué es lo que hace esto empieza a haber serias dudas sobre si se va a poder aplicar el delito de rebelión en Alemania ya han dicho que no aunque parece ahora que el tribunal alemán no descarta que pudiera volver a darse una nueva vuelta o buscar algún vericueto para aplicarlo eso es lo que dicen hoy las portadas de los periódicos pero está por ver hasta hoy el dato lo que sabemos no ya las especulaciones el dato es que un tribunal alemán no ha querido aplicarlo a partir de ahí el delito de malversación se empieza a poner en cuestión también y mucho más después de las declaraciones de montoro así que el castillo de naipes pues no parece que sea muy sólido esto en la portada de el periódico el mundo en la portada del periódico la razón el asunto podemos carmena dijo que no iba a repetir cuando el peso intentó ficharla y además en la razón fotografía de Íñigo es rejón la penúltima traición de rejón descansa filtra por error un documento con un plan para derrocar a iglesias con la ayuda del candidato por madrid y mientras tanto el juez Llarena pregunta montoro por qué niega que se usara dinero público el 1 de octubre así que bueno y después noticia en cuba raúl castro se va el castrismo sigue en esto también ha sido destacado hoy con fotografía de portada en el periódico el mundo el castrismo cambia de cara el parlamento cubano propone a miguel díaz canel como único candidato para suceder a raúl castro y con fotografía de portada de raúl castro en todo caso es un cambio de paradigma absoluto en la isla que se estaba se estaba afrontando una enorme apertura aunque la llegada de trampa a eeuu ha supuesto un gran retroceso y esto un día lo tenemos que analizar despacio porque el cambio todas las oportunidades que se habían abierto para los cubanos de pronto parecen haber quedado frenados por la política de estados unidos que está frenando todos los visados en fin se está produciendo una situación y dice el periódico el país cuba formaliza el relevo oficial de castro por miguel díaz canel el líder actual sigue al frente del partido en una decisión histórica que pondrá fin a seis décadas de hegemonía de los castro la asamblea de cuba propuso ayer a miguel díaz canel como nuevo presidente del país su candidatura será defendida hoy por los diputados díaz canel nació en el año 60 un año después de la revolución y tiene una amplia carrera en el partido comunista un joven ortodoxo dice el periódico el país en su portada bueno estas son las portadas de la agenda setting ahora vamos a pasar a comentar asuntos ya no tan relacionados con la política desde luego la política local tampoco de la agenda de la izquierda pero vamos a hablar de algo vamos a desplazar un poquito alejarnos un poquito más abrir la mirada y mirar al ser humano a sus obligaciones a los al ser ciudadano al ser social y vamos a ver esa propuesta de José Saramago que va a ser llevada a Naciones Unidas para crear esa carta de obligaciones de deberes humanos estás escuchando la cafetera y si lo estás haciendo eres la resistencia y no estás sola a Naciones Unidas Si la condición para mantenerse en el poder es obedecer, acatar lo que desde arriba llega, entonces yo diré que no vale la pena. Aquí el problema es si efectivamente queremos, mira, pero quería hacer otra cosa. Esa idea de que cada vez que llega una otra persona y que parece que las cosas pueden, bueno, ocurrió incluso con Clinton, imagínate, ocurrió con Kennedy, ocurrió incluso con el señor Tony Blair, que decía, los socialistas sobre todo, encantados con todo esto, ocurrió con Lula, está ocurriendo con Chávez, se imaginó que podría ocurrir con Kirchner, se creyó que podía en Chile con Ricardo Lagos. Y no quiero decir que cada uno de ellos no haya hecho lo que podía, pero el problema está ahí. ¿Qué es lo que significa lo que se puede? Sí, porque a veces ponemos tantas expectativas en las personas, en los líderes, pero como nos gusta escuchar a José Salamago, la voz de José Salamago ponemos muchas veces por las mañanas los fragmentos de los sonidos y, bueno, Pilar del Río, que en primer lugar te agradezco mucho que vengas, que te incorpores a nuestro estudio para hablar de esta carta de los deberes. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cuál es la filosofía? Pues ocurrió que un día, el día 10 de diciembre de 1998, José Salamago recibía el premio Nobel en Estocolmo. El premio Nobel de Literatura es el primero que se entrega y, por lo tanto, era el primero que tenía que hacer un discurso. Y él aprovechó la circunstancia de ser el primero y de que aquel día se conmemoraban los 50 años de la declaración de la firma de la Declaración de Derechos Humanos. Entonces habló de los derechos humanos y lanzó una propuesta. Y esa propuesta, años después, fue retomada por la Universidad de México. Es decirte, Universidad de México, donde tienes oyentes, es donde hay muchos resistentes. Y porque cuando he ido a alguna de las reuniones que se han celebrado allí, la gente seguía la actualidad de España por la cafetera. Y entonces, durante tres años he estado trabajando, se han reunido activistas, se han reunido filósofos, juristas, y se ha dado en hacer un documento que la semana que viene se va a entregar en Naciones Unidas y que vamos a ver qué vida tiene a partir de ese momento. Yo sospecho que va a ser aceptado por la Comisión de Derechos Humanos. Lo recibirá también el presidente de la ONU, con quien tenemos una cita, y a continuación pasará a ser estudiado y debatido en distintas comisiones. Ahora ya pasamos a la fase de sueño. A mí me gustaría que el 10 de diciembre, cuando se cumplen 70 años de los derechos humanos, y me parece que la Declaración Universal de Derechos es de los mejores documentos que podíamos alumbrar, pues que en ese momento se proclame la Declaración Universal de Deberes. Y el primer deber que tenemos es hacer que se cumplan, hacerlos cumplir y exigir que se cumplan los derechos humanos. Todos los derechos y para todos los ciudadanos. Y en eso aceptamos. Claro, porque cuando se habla de los deberes que tienen, no solo derechos, los deberes que tienen los seres humanos, estamos hablando, por ejemplo, de eso, de reivindicar que se cumplan algunos derechos que universalizan la justicia, que esta declaración se convierte en ley, ¿no? O sea, básicamente los derechos humanos es una declaración de la que emanan también después leyes y... Claro, y que efectivamente firmaron muchos países, no todos, o luego otros se fueron incorporando a lo largo del tiempo. A mí me gustaría, si me lo permitís, leer una parte breve del discurso de José Saramago, porque creo que se va a entender mejor y porque en aquel momento él estaba hablando de los ciudadanos que somos, es decir, de los pobres diablos que somos. Decía José, en este medio siglo no parece que los gobiernos hayan hecho por los derechos humanos todo aquello a lo que moralmente, cuando no por fuerza de ley, estaban obligados. Las injusticias se multiplican en el mundo, las desigualdades se agravan, la ignorancia crece, la miseria se expande. La misma esquizofrénica humanidad, capaz de enviar instrumentos a un planeta para estudiar la composición de sus rocas, asiste indiferente a la muerte de millones de personas por culpa del hambre. Se llega más fácilmente a Marte que a nuestro propio semejante. Y siguió insistiendo José, alguien no está cumpliendo su deber, no lo están cumpliendo los gobiernos, ya sea porque no saben, ya sea porque no pueden, ya sea porque no quieren, o porque no se lo permiten aquellos que efectivamente gobiernan las empresas multinacionales y pluricontinentales cuyo poder, absolutamente no democrático, ha reducido a una cáscara sin contenido lo que todavía quedaba del ideal de la democracia. Y ahora viene la parte que nos toca a nosotros. Pero tampoco estamos cumpliendo con nuestro deber los ciudadanos que somos. Nos fue propuesta una Declaración Universal de Derechos Humanos y con eso creímos que lo teníamos todo, sin darnos cuenta de que ningún derecho podrá subsistir sin la simetría de los deberes que le corresponden. El primer deber será exigir que esos derechos sean no solo reconocidos, sino también respetados y satisfechos. No es de esperar que los gobiernos realicen en los próximos 50 años lo que no han hecho en estos que conmemoramos. Tomemos entonces nosotros, ciudadanos comunes, la palabra y la iniciativa, con la misma vehemencia y la misma fuerza con que reivindicamos nuestros derechos, reivindiquemos también el deber de nuestros deberes. Tal vez así el mundo comience a ser mejor. ¿Y cuáles son esos deberes? ¿En qué consisten? ¿A qué obligaciones se refiere Saramago cuando habla de estos deberes? Bueno, son todas estas páginas que además, desgraciadamente, me las he traído en portugués sin darme cuenta que no eran en español y que son un proyecto todavía. Es decir, están elaborados, ha habido un congreso. Por ejemplo, en la elaboración, en alguna de las reuniones de México, una de las personas que participó fue Ángel Gabilondo. Otro de los que participó fue Bartasar Garzón. Otro de los que participó fue Samina Ir. Es decir, han participado una serie de personas que cada una ha ido dejando aquello que considera que es conveniente. Yo puedo leer del preámbulo, he ido subrayando algunas cosas, porque si no el documento sería demasiado largo, pero sí se dice que considerando que los derechos son la mayor conquista, considerando la necesidad de reconocer la emergencia de nuevos derechos. Cuando se elaboró la declaración hace 70 años, había derechos sobre los que no se reflexionaba y no se pensaba. No existían las emergencias que hoy tenemos. Y por eso es importante añadir esto. Reiterando que los principios... Reiterando que los principales garantes del cumplimiento de los derechos humanos son los estados nacionales, porque esto no significa los deberes humanos, no significa que le vamos a quitar responsabilidad a los estados. No, perdón. Los estados están y existen, independientemente de todas las declaraciones, están para organizar las vidas de los países y para solucionar los problemas de los ciudadanos, no para que a los ciudadanos les rindamos pleitesía, que es otra cosa que a veces nos deberíamos de plantear. ¿Por qué ponemos bandera roja a los estados o a los jefes de los estados o a los jefes de los gobiernos y no son ellos los que nos ponen las banderas rojas a nosotros, las banderas no, las alfombras rojas, porque somos nosotros quienes los hemos nombrado, al fin y al cabo. Bueno, en la monarquía no. Subrayando la importancia de que... Pero hemos votado la Constitución. Tampoco os pongáis así. Subrayando la importancia de que todos los individuos y organizaciones tienen los mismos derechos, eso es muy importante. Atendiendo, importantísimo, las crecientes desigualdades y violaciones de derechos humanos. Es que las desigualdades aumentan en parte del planeta de forma alarmante y las violaciones de los derechos, por tanto. Entendiendo que la Declaración Universal afirma en su artículo 29 que todas las personas deben de asumir sus deberes. O sea, que esto ya está, ya está reconocido, pero está reconocido en un artículo. Y nosotros lo que queremos es una simetría entera. Y al contrario, poner los derechos como la obligación que cada uno de nosotros tenemos. Pero cada uno de nosotros, los que no llegamos a fin de mes, cada uno de nosotros los que tenemos miedo por el futuro, cada uno de nosotros los que tenemos miedo por nuestros hijos. Por cierto, el otro día oía una intervención fantástica que decía, es que nuestros hijos que van a ser proletarios. Creíamos que ya éramos todos clase media, que estábamos saliendo del proletariado. No, nuestros hijos van a ser proletarios. Sí, le hemos cambiado el nombre, hemos maquillado la forma, pero básicamente es algo que conduce. Y van a vivir mucho peor de lo que vivieron sus padres. Y los abuelos ahí están horrorizados. En fin, esta situación que tenemos los seres humanos de miedo, de que no se cuenta con nosotros, que hay unos cuantos que se reparten el poder, que de pronto dicen, pero de verdad, Trump ha sido votado y el Peña Nieto ha sido votado. Y toda esta gente que está gobernando ahora mismo en el mundo. Y de pronto, si pensamos un poco más, es que tal vez nos faltara la preparación adecuada a los ciudadanos. Nos fueron quitando instrumentos para que cuando llegue la hora de votar nos dé igual votar a uno que a otro sin darnos cuenta lo importante que es que seamos nosotros mismos quienes dirijamos la sociedad, quienes dirijamos el mundo. ¿Y cómo? A través de nuestros representantes, que no tiene que ser el que haga mejor campaña electoral o el más guapo en la pantalla de televisión. Entonces, esto es un planteamiento de educación, de ciudadanía. Que efectivamente, que recupera un poco el concepto de ciudadanía al que se alude muy poco en un mundo en el que probablemente porque la forma de los estados se diluye, se ha entregado una cierta soberanía a otros países, se ha diluido la responsabilidad política de la proximidad. Pero sí que, por eso me llama mucho la atención esta iniciativa y que termine en manos de Naciones Unidas y que pueda salir adelante, porque podría salir adelante, detrás de la que están un montón de intelectuales que impulsáis vosotros desde la Fundación José Saramago y que el propio José Saramago en su discurso del Nobel puso en evidencia. Pero claro, me seduce porque pareciera que esto forma parte de otro mundo en el que los intelectuales tenían peso social, reflexionaban públicamente, en el que se construyó ese concepto de ciudadanía, de ahí que naciese la Carta de Derechos Humanos. Y sin embargo ahora le preguntas a alguien, a cualquiera de... En fin, no iba a hacer la generación milenial, porque no es verdad, porque luego hay milenial como María y como yo, que soy un milenial también, pero que mirarían con un cierto asombro a estas cosas, ¿no? Es como que ha desaparecido un poco este... Bueno, de hecho es que no hay referentes intelectuales ahora mismo. Esto es una cosa y los hay, pero digamos que están como distanciados de la primera línea. Pero para tener un referente intelectual, primero tienes que tener el contenido, tienes que saber qué significa ser intelectual y qué significa ser pensador. Pero si en tu plan de estudio ya careces de mecanismos para estudiar eso, si te retiran la filosofía, si te retiran prácticamente la literatura, si te retiran el humanismo, si tú preguntas a estudiantes, ¿humanismo qué es? Entonces, ¿y qué ha aportado el humanismo? ¿Qué han aportado las distintas tendencias? Si ya como ser humano careces de ese instrumento, no lo vas a reivindicar nunca. No lo vas a reivindicar. Entonces, lo importante, nosotros quisiéramos que esta Carta de Derechos, la Carta de Derechos y la Carta de Deberes, es que tiene que formar parte de la educación de todas las escuelas. Pero ¿quién quiere, qué Estado, qué gobierno, qué sociedad quiere ciudadanos empoderados con la ética de la responsabilidad como norma? No, ¿sabéis cómo nos quieren? También lo decía José Saramago con tres palabras. ¿Nos quieren amedrentados, nos quieren sumisos o nos quieren indiferentes? Y ahora, de los que estamos aquí en la resistencia, oyéndonos, veamos en qué apartado estamos nosotros o estamos, o está en nuestro entorno. ¿Indiferente? Ando yo caliente, reírse a la gente. ¿Indiferente? ¿Lleno de miedo? ¿O sumiso? Sí, señor. Sí, señor, lo que usted diga, señor, lo que usted diga. Es que es muy fuerte. Y no tenemos instrumentos para luchar contra eso porque el humanismo ha desaparecido de la educación, pero ha desaparecido en Europa, ha desaparecido en América y está desapareciendo porque no quieren ovejitas. Ostras, es que la verdad que Pilar cada vez que tiene un micrófono nos deja mudos. Es que cuando estuvimos, de hecho, hicimos el programa desde tu casa, yo me quedé igual, me quedé muy callada, pero no por nada, sino porque creo que las cosas las dije, es muy claras y también sin miedo, que yo creo que es el mayor drama que estamos viviendo, uno de los mayores dramas que estamos viviendo en la actualidad, no solamente para las generaciones pasadas, sino también para los millennials. Y yo creo que también ese es uno de los dramas que puede que tengamos los millennials, el miedo, el tema de la precariedad laboral que se vive sobre todo entre la gente, digo la gente millennial, pero vamos, englobamos muchas generaciones venideras, el miedo a perder el trabajo, el miedo a hablar y que entonces pues sea señalado. El miedo yo creo que es una de las cosas que siendo jóvenes tendríamos que combatir muchísimo más que las generaciones pasadas y creo que ese es uno de los mayores males que tenemos. No nos atrevemos a decir ciertas cosas o incluso pasamos de ellas. Que nos han inducido un espíritu de resignación, nadie se manifiesta. Es decir, el mundo, la gente, nosotros vivimos ahora mismo bajo el miedo. ¿El miedo de qué? Del terrorismo, quizás sí, pero hay otro miedo que es de todos los días, que es el miedo a perder su puesto de trabajo. Al que aludía María y que también destacó también José Saramago. Y yo no quiero destacar el miedo, yo quiero destacar, sin embargo, la capacidad que tenemos de romper y desde luego más los millennials que nadie en el mundo. Voy a confesar un secreto. Nací en el 1950, luego en el 68, tenía 18 años. Ahora se van a cumplir 50 aniversarios de la Revolución de mayo del 18, que por una serie de razones, o sea, siento muy mía, aunque yo no me enterara en aquel momento, por supuesto, no llego a Granada hasta un año después. Entonces, en un momento determinado en Francia, hubo jóvenes que salieron a la calle y dijeron, debajo de los adoquines está el mar. Entonces, yo pienso que ya ha llegado el momento para quitar el miedo. Es eso, ahora que vamos a hacer, que llega mayo y que se están publicando libros, ensayos, que supongo que se van a hacer distintos actos de la última revolución, la revolución del 68, pues yo creo que los jóvenes, sin esperar que nadie les convoque desde fuera, también tendrían que ver su propia revolución de ahora. Es decir, ¿queremos ser sujetos pasivos hasta el último día de nuestra vida? ¿O queremos decir que no? Y a lo mejor los que tienen que tener el miedo son otros. Es que a mí me parece que hay que trasladar. El miedo tendría que ser una cosa mucho más movible y no estar siempre sobre las cabezas de unos cuantos. Mientras otros son felices ejerciendo su hegemonía. Pues yo creo que la hegemonía no tendría que ser ni de clases. Las clases que se consideran hegemónicas, a lo mejor también tenían que estar atemorizadas, ni etarias. Esto tenía el empoderamiento que decíamos al principio de broma. Bueno, de hecho, yo creo que la marcha del 8 de marzo, no solamente en España, sino en muchos otros países, yo creo que, bueno, sí que es verdad que fue una manera de rebelarse contra el miedo y también contra la situación que sentimos muchas mujeres en otros países que lo sufren muchísimo más que en países como en España. Pero el otro día sí que hacía un poco la reflexión. Y esto va en contra un poco también de lo que he dicho del miedo. Pero pensaba, por una parte están los jubilados manifestándose, por otra parte estamos viendo que los jueces y fiscales van a convocar una huelga. Estamos viendo, hemos visto que las mujeres se manifestaron el 8 de marzo. Tú hablabas de mayo, pero en mayo también fue el 15M. Bueno, no sé si habrá una configuración de marchas para manifestarse un poco por la situación de bloqueo que estamos viviendo en este país. Pero creo que también esa situación de bloqueo ha tenido su triunfo y es que lo vemos un poco como una normalidad. Es decir, seguimos con precariedad laboral, seguimos con unas pensiones que dan la risa, seguimos con una situación que, aunque es muy abrupta, es muy estable. Entonces no sabemos cómo, muchas veces, cómo actuar. No sé. No, estamos, es verdad, ante un tiempo de muchísima dificultad, entre otras cosas porque la gente ha quedado muy anestesiada, porque se ha producido el espejismo de la clase media que nos ha tenido en una situación de un cierto sosiego. Es verdad que es una época, en términos históricos, es una época relativamente pacífica. En cuanto a la humanidad, los datos matemáticos de la violencia. Pero claro, eso nos ha producido el maquillaje del sosiego. No reivindiquéis, no vayáis más allá en la reclamación de los derechos. Oye, pero la gente que está detrás de esta declaración, quienes estáis impulsándola, decías, con las aportaciones de los intelectuales, claro, la declaración de derechos humanos, aquella comisión que defendió Eleanor Roosevelt, pero es que es una declaración completamente desconocida, porque conocemos el gran titular de la Carta de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es el documento básico que debería ser enseñado en los colegios. Absolutamente. Porque es de una pureza, en la manera en la que pone en el centro al ser humano, a la ciudadanía, a la naturaleza humana, a la solidaridad, a la generosidad, debería ser de obligado cumplimiento. Y estamos debatiendo sobre la religión, que en realidad es más una forma de reivindicación de poder, de espacios de poder. Estamos en las aulas, estamos reivindicando los enfrentamientos que ha habido en torno a la educación para la ciudadanía. Cuando tenemos un elemento que debiera ser fundamental en el sistema educativo, que es esta declaración de derechos humanos. Por eso me gusta mucho la idea de que haya un grupo de intelectuales que estáis impulsando, empujando, debatiendo sobre eso. ¿Cómo es ahora el proceso? Porque se lleva a Naciones Unidas, ahí empieza una serie de... Lo deseable sería eso, que lo asumieran la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Que es una comisión que existe, que está trabajando en torno a esto. Entonces lo va a recibir, está trabajando, porque por eso ya han aceptado el encuentro, porque ya lo han conocido y lo han trabajado. Y te digo, y luego habrá una serie de embajadores y posteriormente con el secretario general. Esto podría ser llegar ahí y morir. Y no te digo que no ocurra, porque siempre metemos lo peor de las instituciones. Podría entrar en zona de sombra. Pero vamos a intentar que no. Vamos a intentar, y podemos ser pesadísimos por una vía, por otra y por otra. Y vamos a intentar que se acelere, que la mejoren, que le pongan propuestas, que las cosas, los puntos y las debilidades que tenga puedan ser corregidos. Y luego, finalmente, ya los redactores últimos la verán y lo ideal sería que hubiera una proclamación universal. Y una proclamación universal que luego nos llevara a poder pedir a todos los países del mundo que esto, esto me refiero a derechos y a deberes, estuviera en todos los planes de estudio. Y a mí, si la gente ahora para mayo va a hacer manifestaciones y va a reivindicar o va a hacer propuestas, de verdad que lo que más me gustaría de todo sería la reivindicación de los derechos humanos. O sea, es que creo que con eso estamos muy bien gobernados. Es que podríamos suprimir incluso las constituciones nacionales. Y otro gallo nos cantaría, en algunos casos. Con esta declaración, ¿qué es lo que pretendemos todo el mundo? Vivir, vivir feliz en armonía con los demás. Pues para vivir y vivir feliz, vivir en armonía con los demás, tenemos instrumentos aquí que nos lo permiten. Y la colaboración y la cooperación de todos. Y los gobiernos trabajando para los ciudadanos, no para aumentar su hegemonía en el planeta mundo o en el planeta universo, en el sitio de los planetas todos. Bueno, ahora seguimos hablando, en todo caso, ya en la sobremesa cafetera, cuando despedimos la página informativa, nos quedamos un poquito más charlando, pero nos falta la agenda de la cafetera, porque frente a la agenda setting, aunque hoy nos hemos salido un poquito con este otro asunto, pero frente a la agenda setting sabéis que hay una agenda de cuyos temas, en cuyos temas decidís vosotros la importancia, que es la agenda cafetera. From this day forward, it's going to be only America first. America first. ¿Hemos hecho historia? El cielo no se toma por consenso. El cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we can. Bueno, yo creo en la democracia, y por tanto yo creo... ¡No, hombre, no! No era insultora. ¡No, hombre, no! Es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Lo que les pasa es que no salió el referéndum como ellos quieren, entonces la lección sería, no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com Bueno, pues como el objeto de esta agenda es intentar destacar ciertos temas que consideráis importantes y que puede que hayan sido tapados por algún tipo de cortina, nos encontramos con la información que nos enviaba Jesús Gabilondo que ETA anunciará su disolución el primer fin de semana de mayo. Y nos enviaba la información de Infolibre que contaba que la organización terrorista ETA anunciará su disolución definitiva el primer fin de semana de mayo según informó este miércoles ETB. La disolución entonces llegaría un año después de su desarme y casi siete después del cese definitivo de la violencia. Pero nos vamos hasta una información que tiene que ver con el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Cospedal. Y es una información del diario .es que dice que Defensa e Interior ocultan al Tribunal de Cuentas 331 contratos adjudicados en 2015 por valor de 396 millones. Dicen que la mayor parte, 230 adjudicaciones por valor de 295,7 millones, corresponden a Defensa, que remitió fuera de plazo el 56% de los contratos y esgrime, según ellos, un problema informático. Interior no envió 89 contratos por 87 millones, que también eran de remisión obligatoria al órgano fiscalizador. Y explican también en esta información que en total cinco ministerios del área político-administrativa eludieron su obligación de remitir 344 contratos adjudicados por valor de 403 millones. Y nos vamos hasta el Pacto de Estado contra la violencia machista, porque muchas de vosotras nos enviabais la última información respecto a la comisión de seguimiento de este Pacto de Estado que nace, dice Público.es, nace sin medidas ni fondos que fiscalizar. Nueve meses después de que la subcomisión creara ad hoc para proponer medidas para un Pacto de Estado contra las violencias machistas acabara sus trabajos y pasados siete meses desde que el Congreso de los Diputados aprobara este pacto en pleno, este martes se ha constituido formalmente la comisión parlamentaria que debe hacer este seguimiento del cumplimiento de los acuerdos y de los fondos destinados para acabar con este tipo de violencia. Sin embargo, dicen en este periódico, la comisión nace sin medidas ni fondos que fiscalizar y se tendrá que poner manos a la obra en primer lugar para reclamar al Gobierno que ponga en marcha de una vez las 214 medidas acordadas por todos los grupos parlamentarios y sobre todo que ponga sobre la mesa el dinero comprometido que no ha sido incluido en el borrador de presupuestos del Estado que presentó el Gobierno para este año. Así que la cuestión sigue en stand-by. Y nos vamos a dos informaciones que tienen que ver en este caso con quienes intentan llegar a nuestras costas. Galgo Callejero nos enviaba la información del 17 de abril de hace ya dos días pero que no es por ello menos relevante. Dice, la justicia italiana reconoce que Roma cede a los cuardacostas libios el control de los rescates en el Mediterráneo. El auto que ordenó liberar el barco de la ONG por activo Penance al que ha tenido acceso el diario Punto Es detalla, dicen, que Italia cumplió las órdenes de Libia en el rescate de una barca en peligro. Aunque la ONG estaba más cerca de la embarcación en riesgo el centro de coordinación de Roma les impidió acercarse cuando se enteró de que los agentes libios se dirigían a la zona. Y el juez explica que libera el barco porque las operaciones de rescate no se limitan a la recuperación en el mar sino que deben concluirse con el desembarco en un lugar seguro. Pero también nos hemos levantado con la información de que han sido rescatados más de medio centenar de inmigrantes de una patera en Alborá. Salvamento Marítimo rescató este miércoles en Aguas del Borán a 53 personas de origen subsahariano entre ellas nueve mujeres y un posible menor que viajaban en una patera que había salido de la zona de Tensamán Marruecos y localizó una segunda barca neumática con un número indeterminado de inmigrantes. Los inmigrantes han sido rescatados y llegaron pasadas las 11 de la noche en buenas condiciones de salud al puerto de Motril en Granada pero también hay que recordar que esto fue tras recibir el aviso de una ONG que alertaba de la salida de una neumática desde la costa de Marruecos. Por cierto al hilo de esto un grupo de actores y actrices han hecho un vídeo entre ellos Pachi Freytez que nos lo hizo llegar anoche lo hemos retuiteado lo tenéis en la cuenta de Twitter después ahora le volvemos a dar una vuelta pero el vídeo es maravilloso en solidaridad precisamente con Proemide porque estamos viendo cómo se está asediando directamente a las organizaciones no gubernamentales que trabajan de forma humanitaria en el Mediterráneo un vídeo fantástico. Vimos más de 46 millones de personas con vidas y con problemas normales como tú y como yo pero también hay gente especial que dedica parte de su vida a ayudar a los demás y después hay gente extraordinariamente especial gente con una vida como la tuya y como la mía con familia amigos trabajo y un futuro pero que son capaces de sacrificarlo todo por salvar las vidas de otros desde diciembre del 2015 un grupo de españoles especialistas en emergencias han ayudado altruistamente a más de 50.000 personas llegadas a Grecia por mar en condiciones lamentables ellos son la ONG Proemide dejar morir a niños en el mar debería estar penado abandonar gente que huye de la muerte debería estar penado no salvar la vida de alguien que cae al agua debería estar penado sin embargo Manuel Blanco Julio La Torre Enrique Rodríguez tres bomberos sevillanos activistas de Proemide serán juzgados el próximo 7 de mayo acusados de un presunto delito de tentativa de tráfico de personas mientras realizaban labores de salvamento su única condena es su vocación están condenados a ayudar difunde este vídeo porque la acción humanitaria no puede ser criminalizada miles de condenas a muerte en el mar dependen de su absolución un vídeo fantástico una iniciativa muy positiva maravillosa de nuevo los actores y gente como Pachi Freite que siempre es tan majo tan comprometido que impulsan esta iniciativa es verdad Proemide además está pidiendo solidaridad se encuentran ahora se van a tener que enfrentar este juicio hemos visto también lo que está pasando con el barco de Proactiva hemos visto lo que está pasando con Elena Maleno es una acción coordinada contra las organizaciones y las personas que están asistiendo a los refugiados y es una acción coordinada de los estados para tratar de limitar la entrada de personas en Europa que desgracia para la humanidad que desgracia que legado estamos dejando tan terrible y que mensaje tan absolutamente perverso estamos enviando a todas las generaciones pero mientras tanto hay gente saltándose esas convenciones y dispuestos a luchar por la vida de los demás y a socorrer a los demás y abro los micrófonos porque esta es la página de la pasamos cerramos la página informativa el capítulo informativo y abrimos la página de la sobremesa cafetera aunque estar con Pilar del Río decían que sosiego que voz que maravilla sí, sí, abro los micrófonos ya los tenéis abiertos para participar como queráis pero decía hoy hemos estado más en la página del sosiego y de la sobremesa cafetera que directamente en la página informativa pero bueno también es verdad que se va a producir este asunto y que habéis iniciado este recorrido con la carta de deberes así que es un gusto pero en todo caso sí lo de los refugiados lo que acabamos de oír nos deja claro cuáles son los aristócratas de la sociedad ¿verdad? o sea los mejores de la sociedad sin duda alguna nuestra Elena proactiva claro que esos son los mejores son los que asumen la ética de la responsabilidad los que piensan que el mundo se podrá romper por muchos sitios pero por su sitio no porque su sitio lo tienen cogido y cada vez ellos van haciendo más grande su sitio poniendo más manos atendiendo a otras personas y entonces los estados quieren considerar los canallas o delincuentes a las personas que que ayudan es que van a venir otra gente aquí hemos hecho ya alguna reflexión acerca de cuando nosotros hemos ido a otros lugares y ya no estoy hablando de de Cristóbal Colón y América y todo esto el siglo del colonialismo todo el siglo XIX lo que hemos sacado de distintos sitios todavía no hemos hecho la revisión y estamos ahora tratando porque hemos construido sobre todo porque hemos traído de otros lugares del mundo y hemos construido efectivamente una sociedad de mayor bienestar y ahora no queremos que vengan no será que tendremos que repartir mejor no será que tendremos que ir nosotros desde aquí a otros países para que en esos países también puedan tener el disfrute de bienes que nosotros tenemos porque todo el mundo quiere tener agua en casa y es un lujo y comida y comida comida agua una cama donde dormir el otro día me contaron de una gente muy pobre muy pobre que de Portugal a principios del siglo que finalmente y dormían en el suelo y finalmente un día llegaron y no estoy hablando de un cuento desconocido fueron los propios protagonistas quienes me lo contaron y finalmente le fue mejor la vida y pudieron comprar dos sillas y tenían dos sillas en su casa que eran mitad del campo eran pastores trabajadores y esa noche porque no le podían hacer el feo a las sillas se quedaron todas las noches sentados en las sillas para que las sillas no se ofendieran entonces hay gente que vive así que una silla es un lujo un vaso de agua clara es un lujo un colchón es un lujo entonces en nuestras manos se está revertir que alguien no tenga demasiadas cosas y otros puedan tener acceso a esas y desde luego llamarlos los aristócratas a estos activistas magníficos debiera de ser trabajo de cada día son los superhéroes de nuestro tiempo pero además literalmente ese niño que ve como unas manos desde una barca le rescata de una muerte segura una muerte segura y imagínate la imagen y no somos conscientes de la importancia de eso pero a mí hay algo de la naturaleza humana que me inquieta mucho la capacidad que tiene para mirar para otro lado de mirar para otro lado hay gente como los que trabajan en las organizaciones que nos están dando ejemplos todos los días de esperanza esperanza en el ser humano pero también conocemos mucha muchísima gente alrededor con una extraordinaria capacidad para mirar para otro lado estará fundamentado en el miedo estará fundamentado en la falta de empatía también y en el egoísmo porque también hay un pozo el egoísmo o el otro lado te plantea unas llamadas tan fuertes que no tienes más remedio que mirar hacia el otro lado entonces hemos hablado siempre de la importancia del circo en las vidas el circo te distrae de tus componentes personales de tu capacidad de pensar incluso de disfrutar más allá del momento y de la bronca entendamos por circo lo que queramos no voy a hablar de partidos de fútbol pero bueno también da igual los partidos de fútbol el entretenimiento la cantidad de estímulos con los que se te atrae y a los que tenemos derecho tenemos derecho al disfrute y lo que queremos es ser felices si es que la diferencia entre yo creo que entre izquierda y derecha general es que unos quieren ser felices y otros los que nos consideramos de izquierdas queremos también ser felices pero todos o sea queremos ser todos felices entonces y queremos claro tener disfrute pero si el disfrute nos impide pensar en otra cosa ahí ya empieza a ser alienación bueno vamos a hacer una cosa como es un ejercicio y como es un día un poco especial vamos a abrir el teléfono 627 002 si es un ejercicio arriesgado solamente lo hemos hecho un par de veces y bueno si con buen resultado 627 002 002 quieres llamar a la cafetera estamos en directo 627 002 002 abrimos la página esta de la sobremesa cafetera apartamos los los periódicos está bien conectado y todo no sé si está conectado solo los datos ahora que lo veo 627 002 002 quieres hablar eso sí os pedimos una cierta brevedad y que vayáis directos al grano pero al fin y al cabo esto es una sobremesa tampoco es 627 002 002 es el whatsapp del programa pero también es un número de teléfono y en este momento estamos abriendo las llamadas para que para que podáis conectar en directo con el programa por cierto el día 12 tenemos la desvirtualización tú no estabas en Madrid ese día no estoy qué penita qué penita porque lo vamos a hacer creo ayer fui a la junta de distrito en el templo de De Bod parece que no va a haber problemas justo en los alrededores del templo la imagen es preciosa tener el templo como telón de fondo que es un sitio tan bonito de Madrid que por cierto me he enterado porque nos contó un oyente de este programa Enrique Quesada que fue esa zona uno de los últimos bastiones en resistir Madrid durante la guerra civil española estuvimos en el palacio de cristal el año pasado donde se había configurado el gobierno de la república y este año vamos a vamos a es un sitio estupendico en la casa de campo en los alrededores a ver 627002 el teléfono del programa es que veo que aquí claro están entrando algunas llamadas perdidas pero tengo que coger tengo que coger dinámica de este de este tema pero bueno decías que no estabas tú no estarás no estaré pero os estaré siguiendo desde otro continente como siempre buenos días ¿con quién hablamos? con nadie porque tengo que aprender como se ya he dicho que no soy muy no soy muy ducho es que además pero no eras milenial soy milenial totalmente vamos a ver es que estaba llamando veo que pone filosofía perdida esa es la parte en la que ya te aseguro que no 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 entonces básicamente ¿cómo se coge? ¿desde la señal hacia el este o desde el este a la señal? ¿a la derecha de quién? o sea desde el centro a la derecha ¿desde el centro a lo verde o desde el centro a lo rojo? desde el centro a la derecha sí vamos a ver desde el centro a la derecha sí a ver buenos días la cafetera te escucha Juan Carlos ¿eres Juan Carlos? hola buenos días porque habías enviado un mensaje alguna vez al whatsapp y entonces te ha señalado tu nombre en la agenda y aparecía ahí Juan Carlos desde Granada ¿no? efectivamente sí desde Granada no solamente en Murcia se te espera será muy bien acogido en Granada Juan del Cárcel y además es verdad que tenemos también en Granada ¿tenéis también un lío con los trenes que tenemos también pendiente? efectivamente un récord de aislamiento increíble bastante loco bueno y además que cualquier oportunidad es buena para ir a Granada a mí me han dicho que se come muy bien os recibiremos con mucho gusto en el advising aquí a María por supuesto bueno María se apunta a cualquier bombardeo bueno yo de hecho quiero ir porque me han dicho eso que se bebe y se come muy bien o sea que tengo que ir además nos pilla cerca de Madrid tenemos bastante cerca un tatito de aquí antequera y luego de antequera en autobús o sea estuvo bien y entonces nos decías bueno Juan Carlos llamabas llamabas cuál era el objeto de la llamada bueno pues no he escuchado todo completo venía escuchando con los auriculares en la bicicleta después de estar un ratito en la piscina y me ha llamado mucho la atención porque me encanta la reivindicación que estaba comentando con esta preciosa invitada de la declaración de los derechos del hombre y yo creo que es importante poner el hincapié en el absoluto en este caso que priman los derechos priman los derechos por supuesto como habéis indicado ahí este capítulo no me acuerdo creo que el 29 donde se habla también de las obligaciones pero creo que la infamia de los tiempos que corren es que se ha llevado la puñetera lógica del toma y daca a los derechos es decir hay siempre que sacan bueno y las obligaciones y las obligaciones también no hay que tomarlo como un absoluto lo más digno de esta declaración son los derechos y creo que el peligro o sea la democracia que está ahora mismo degradada es porque ha caído en la misma lógica de la lógica del intercambio la lógica del toma y daca yo te doy tú me da no no hay que reivindicar el absoluto los derechos del hombre y del ciudadano como muy bien habéis dicho y desmarcarlo de esta ideología mercantilista del toma y daca del derecho y el deber es verdad Juan Carlos desde Granada muchísimas gracias de verdad por la llamada Juan Carlos muy grande te lo agradezco un abrazo fuerte es verdad sí sí hay que poner el foco por eso el primer artículo de la declaración de deberes es exigir que se cumplan los derechos exigir que se cumplan y hacerlos cumplir no se trata solo de que hagamos declaraciones todo el día sino también de que estemos involucrados claro sí porque además cuando se ha hablado de obligaciones tenemos la obligación de hacer que se cumplan esos derechos ¿no? desde buenos días la cafetera te escucha ¿quién eres? buenos días soy soy Anabel soy bueno en el en explique soy comodín hola Anabel muchas gracias por llamarnos Pilar del Río te escucha la noche te escucha la verdad es que quería agradecer enormemente el programa de hoy porque todo lo que Pilar del Río ha dicho sobre los derechos humanos sobre la necesidad que tenemos de respetarnos como personas y la obligación que tenemos de hacerlos me ha parecido maravilloso de verdad y aparte de agradeceros el programa porque me queda pendiente enviaros el mensaje de por qué me he hecho mecena tienes que hacerlo llegar porque nos gusta ponerlo al principio del programa nos gusta mucho escuchar sí, sí sí, tengo que hacerlo pero pero desde luego por programas como el de hoy merece la pena pero de largo de verdad pues te lo agradecemos muchísimo Anabel muchísimas muchísimas gracias muchas gracias un beso muy fuerte y gracias por llamar Anabel mucho peso y seguida sí gracias contigo pero cómo me gusta a mí escuchar la resistencia cafetera es que es diferente es diferente a una nota de audio a un tweet a un mensaje en el chat ¿verdad? y además tú fíjate pasa algo me volví a pasar ayer antes de ayer estaba en el supermercado haciendo la compra y se acercan se acercan dos chicos jóvenes y dicen oye que somos de la resistencia cafetera pero los oyentes de la cafetera tienen algo especial tienen un componente especial cuando vino Leo Basi el año pasado a la desvirtualización después me llamó emocionadísimo me dijo no había visto una cosa semejante en la vida dice porque el tipo de gente que había el tipo de personas que allí estaban y la manera en la que estaban viviendo ese sentido de comunidad de pertenencia a una comunidad dice eso era algo especial era algo especial y es verdad y luego además todos ya has visto que análisis hacen hacen algunos análisis que son absolutamente brutales pero es bonito y evidentemente no tiene nada que ver con una logia masónica porque esto es muchísimo más grande más abierto más múltiple más plural pero es muy difícil estar en un lugar en un acto público y que no se acerque a alguien diciendo de la cafetera resistencia el otro día en Santiago el lunes pasado me ocurrió y además me ocurrió con gente de Santiago una de ellas por cierto me dio recuerdo de parte de María pero había también latinoamericanos seguidores latinoamericanos estudiando en Santiago de Compostela y oyentes de la resistencia y de la cafetera y que bonito y ahora acabo de recibir no por Twitter sino por Whatsapp un mensaje de una amiga de México que simplemente nos dice levantad las manos esto es un abrazo que bonito nos estaban oyendo en México en este momento pero me gusta mucho porque además es verdad hay mucha gente de otros países sabes una cosa con la que ha conectado la cafetera es que es verdad que es muy fácil sentirse solo muy rodeado de gente es muy sencillo sentirse incomprendido en un mundo aunque esté repleto de personas a tu alrededor y la cafetera de pronto ha conectado un montón de gente que se sentía un poco sola en ese sentido políticamente ideológicamente en el espacio de comprensión de tener en la forma de ver la vida en la forma de entender el mundo de entender la vida y de pronto es verdad nos hemos dado cuenta de que no estamos solas que estamos muy acompañados y además no hay más que levantar la mano porque levantas la mano y emerge gente de la resistencia camuflada entre los ciudadanos camuflada entre los edificios por todas partes da igual el lugar del mundo en el que señalemos en el mapa lo vemos nosotros en el mapa de los oyentes da igual donde mires allí hay pequeños núcleos de la resistencia dispuestos a aguantar hasta en Corea en Australia y si ves ahora te enseño Pilar porque de verdad que es fascinante el fenómeno los grupos que se han configurado internos que tienen comunicación más allá de Twitter grupos en Madrid Granada Valencia Barcelona Galicia grupos de gente que se pone en contacto que se están conociendo unos a otros que dicen es que me apetece que quedan para ir a exposiciones para ir a museos para tomar cervezas un montón de grupos diferentes de gente que se está autoorganizando eso es maravilloso porque eso además hará que la cafetera trascienda a la vez que peligroso también trascienda a ver entonces le doy centro y para acá ahora sí filosofía perdida buenos días muy buenos días resistencia que alegría entrar con vosotros y es que además estaba viendo que estabas llamando porque algunos de los nombres aparecen apuntados porque habéis dejado alguna vez alguna nota de audio en el whatsapp entonces los incluimos en la agenda y estaba viendo que se estaban recibiendo muchas llamadas pero algunas como esto tiene doble llamada pues deben estar entrando solapándose unas con otras entonces no ni como no soy capaz de cogerlo pero bueno ya estás aquí filosofía perdida buenos días muy buenos días pues nada estuve hace poco en el parlamento europeo y a raíz de todo lo que estábamos hablando hoy que ha sido un programa fabuloso o está siendo un programa fabuloso yo veía todo lo de los derechos humanos que lástima ver lo que fue el proyecto europeo y lo que es ahora lo que lo que te venden como la solidaridad entre naciones y lo que está pasando en el mediterráneo y como cerramos las fronteras con concertinas detenemos activistas y pensaba eso que no se quede solamente en ilusión y que dentro de de unos años todo este proyecto de Pilar del Río todo este proyecto de Saramago toda esta reivindicación de los derechos humanos y de los deberes humanos no se pierda como al final ha pasado con con esta unión europea que ahora depende de multinacionales que dicen quién entra quién sale o poner tratados internacionales tratados comerciales por encima de tratados humanitarios y era la reivindicación que quería hacer un poco esta mañana para compartirla que que los sueños no los detenga el capitalismo y el y el interés del capital sabes que te tienes que cambiar del nombre porque no responde a la realidad una filosofía perdida tú no has perdido la filosofía la han quitado los planes de estudio de distintos países pero vamos a recuperarla vamos a recuperarla porque es un instrumento absolutamente fundamental para pensar como tú te acabas de manifestar en estos momentos filosofía perdida muchísimas gracias por la llamada de verdad de corazón te veremos el día 12 o no por supuesto estaremos ahí en la virtualización cafetera eso espero porque os hemos pedido compañía os hemos pedido amparo ahí porque digo ya si no vamos a subirnos maria.es y berlín los dos solos ahí con un micrófono en plan speaker corner a decir el advenimiento ha llegado el fin del mundo esta próxima pilar no quiere salirte a cantar maria.es ha prometido hacer los coros voy el día de antes y tengo el billete de vuelta el último posible para estar el máximo tiempo posible con todos vosotros que bien que bien que gusto desde donde vienes tú vengo desde desde alicante ah que bien que bien estupendo bueno pues a ver si hay suerte y hace buen tiempo ese fin de semana y puedes disfrutar de un bonito fin de semana y un montón de exposiciones y Madrid en primavera es verdad que oye se puede presumir de pocas cosas en Madrid pero en primavera está precioso y hay un montón de cosas que hacer así que esperamos que disfrutes mucho muchísimo muchas gracias filosofía perdida de verdad de corazón un abrazo un abrazo gracias bueno 627 002 002 el teléfono de la cafetera la cafetera te escucha la cafetera está abierta tenemos las orejas abiertas hoy con la compañía de Pilar del Río aquí en el programa ya sé que hay un montón de llamadas entrando y que se van colapsando pero bueno también es un ejercicio de acercamiento de aproximación y además de acumulación de aprendizaje también en lo que se refiere al manejo tecnológico en fin pero bueno y tú te vas entonces vas a participar en la reunión si vas a acercar el documento de Estados Unidos no paras Pilar de todas formas tienes una actividad diplomática de primer nivel los diplomáticos entrarían en pie de guerra ahora mismo diciendo eso no es diplomacia si lo es espera que tenemos otra llamada buenos días la cafetera te escucha ¿quién eres? ¿es a mí? sí a ti hola José Luis hola José Luis muy buenos días Pepito Grillo para los amigos hombre Pepito Grillo por favor claro como nos gusta además de Barcelona uno de los cantantes oficiales de la resistencia sí sí que nos acogieron también en Barcelona fuimos nos hicieron una una cena maravillosa y luego sacó la guitarra que creo que es el mayor regalo que se le puede hacer a Berlín sacó la guitarra y se puso a cantar Pepito Grillo que además canta de puta madre hay que decirlo en la radio se puede decir así en la cafetera se puede decir de puta madre Pepito Grillo a grillar a grillar más que cantar vas a venir el día 12 te vamos a ver por la desvirtualización cafetera pues nada me hace más ilusión y estamos aquí con el grupo a ver si puede ser lo que pasa es que llevo un lumbago que me está matando me está matando lentamente pero bueno a poco que a poco que pueda si voy a estar bueno lo que no queremos tampoco es que nadie venga torturado si puedes estar bien si no el lunes de todas formas daremos buena cuenta de en qué consistió el ejercicio pero bueno va a ser una gran oportunidad para abrazarnos o sea que estás con lumbago pero por lo demás todo va bien por lo demás todo bien con lumbago pero contento escuchándonos y sois sois una terapia escupera para todos los padres no la terapia sois vosotros en realidad eso es lo que nunca hemos conseguido explicar correctamente que aquí nos sentamos como en un diván y con micrófonos los terapeutas sois vosotros es como decía como decía una persona encerrada en una cárcel que miraba afuera a través de los barrotes y decía que loquitos todos ahí encerrados ahí fuera es igual esto es un poco lo mismo pero bueno José Luis oye quería hacer una pequeña consideración a la de esta mañana tiene mucha razón Pilar cuando habla de que le gusta la polémica que le encanta la polémica que es de izquierda y polémica etcétera etcétera pero es que llevo 60 años escuchando escuchando esto y no va siendo hora de que no repitamos ya o dejémosle repitar que bonita a ver repetir perdón que bonita es la polémica y empecemos a pensar en cómo hacemos para que esta polémica no desemboque siempre en Gresca pues sí es parte ya está bien ¿no? lo hemos dicho sí 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 pero yo creo que la Gresca también a veces la magnificamos desde fuera espera Pilar que no ahora no te decía que yo creo que a veces la Gresca también la magnificamos desde fuera y que es magnífico que haya distintas tendencias en los grupos porque eso son distintas propuestas distintas filosofías distintas formas de ver el mundo luego lo que sí hay que hacer es que cuando una gana se acepta pero se acepta también preparando el siguiente recurso porque luego la vida continúa y la vida no es estática y nunca vamos a querer aquello de de las votaciones a los búlgaros y del conformismo y la mediocridad aquella cosa que nos decían en el intermedio esta la virtud no no seamos vivos presentemos y lo que sí tenemos que hacer es estar trabajando todos los días y respetar la mayoría y la mayoría la respetamos si hay mucha gente participando porque también la mayoría de uno contra otro pero si la gente representa y está y deja oír su voz pero es bueno a mí me parece maravillosa que exista la polémica de verdad bueno además no hagamos que para evitar la Gresca empecemos por la polémica y terminemos en Gresca José Luis muchísimas gracias de corazón de verdad un abrazo muy fuerte abrazos cuídate adiós y salud bueno pues es verdad 627002 podemos todavía coger alguna llamada más antes de marcharnos bueno de hecho José Luis se me ha olvidado decirlo pero si vienes con muchas fuerzas y te quieres traer tu bueno creo que la guitarra era suya ¿verdad? bueno si quieres tocar la guitarra saquemosla de donde la saquemos es no cantar mamen paez muy buenos días buenos días pero como me gusta cuando he visto porque también mamen como ha dejado algunas notas de audio lo digo porque no es que yo tenga una bola de cristal es que en el móvil en la agenda hemos ido incluyendo los teléfonos de las personas que van dejando mensajes en el whatsapp y mamen es una de esas personas yo ya estoy yo ya estoy de las personas mayores entre comillas que tanto nos gusta ¿qué tal estás? ¿estás en España en este momento? que siempre dudamos sí, sí, sí es que bueno estoy en una especie de burbuja Fernando de autoexclusión de redes sociales necesitaba un poco de oxígeno y bueno solamente esto es lo imprescindible como ya sabes ya hemos hablado y bueno por diversos motivos pero bueno no quería dejar la ocasión porque es que adoro a Pilar es que bueno es absoluta pasión lo que tengo de escuchar a esta mujer y leerla igual que a a nuestro añorado Sara Mago y bueno es que no quería dejar de entrar pues te lo agradecemos muchísimo mamen espero te veremos el día 12 o no depende bueno bueno está la cosa complicada Fernando voy a intentarlo de verdad porque bueno ese abrazo que nos recomponga los pedazos claro porque ya sabes efectivamente que el abrazo cafetero es un abrazo revitalizante revitalizante como una bebida energética muchas gracias mamen de verdad me encanta conocerte igualmente Pilar ojalá bueno yo te conozco vamos te conozco entre comillas de radio de leerte de bueno y de verte ese documental de Pilar y José de verdad no creo que haya nada más conmovedor que verlo una y otra vez de eso yo no hablo porque me da vergüenza bueno como vosotros habéis hecho siempre como hay aquí dentro de la cafetera que hay un poliamor que a mí me encanta Fernando está muy bien ya sabía yo que no estaba nadando en un río muy áspero cuando cuando hacía eso porque había que me decía uy ya verás a ver cómo se lo toma la resistencia oye nos viene muy bien de vez en cuando en la cafetera somos muy antisistema hasta para eso oye Mamen Páez de verdad de corazón muchísima fuerza muchísima energía Mamen sabes que no estás sola que estás muy acompañada y me siento muy querida y eso hay mucha reciprocidad y eso es maravilloso Mamen muchísimas gracias de verdad de corazón cuídate vale gracias Fernando María Pilar un beso grande bueno y ahora sí que nos vamos a tener que marchar porque estamos solapando y a mí luego la gente nos dice oye claro estamos solapando un ratito por supuesto estamos solapando pero no tanto por las cosas que estás diciendo que decía Mamen ahora y por otras de las personas que han intervenido y porque tú has citado la cárcel y las rejas me ha venido el nombre de Marco Sana Marco Sana que cuando estaba en la cárcel preguntaba que era un árbol a las personas y creo que en un momento como este donde se reivindican ideas hermosas donde se discuten distintas propuestas pensar en gente tan de bien como Marco Sana que murió hace tan poco tiempo que nos lo ha traído tantas veces Emilio Silva ver la gente de la memoria la gente que no olvida la gente que proyecta el futuro desde el pasado me apetecía compartirlo con vosotros con todos los oyentes que bien que bien que bien pues creo que vas a tener que volver Pilar si bueno siempre que estés por Madrid tienes que venirte por aquí a estar un ratito con nosotros porque nos encanta nos encanta escucharte y nos encanta tu compañía ya lo sabes y estás por aquí todavía unos días todavía podemos ir a Malasaña a cenar o algo bueno Pilar me descubrió como se llaman todavía no me tomo el bote que lo sepas el lomo en orza en orza que está riquísimo ahora lo es que no lo he abierto porque no me he atrevido lo tengo ahí como un tesoro lo vamos a abrir ahora los resistentes de Jaén de Granada de Almería esa zona de las alpujarras seguro que lo saben esas orzas amarillas con el aceite congelado y trozos de lomo mira yo soy vegetariana no lo tomaría nunca pero le hago unas palmas porque es tan bonito me llevó a un sitio a descubrir un sitio en Malasaña Pilar del Río un día que nos fuimos a tomar un vino por la noche y entonces daban entre otras cosas este lomo y me dijo dice no no esto es muy tradicional no lo veía desde hacía muchos años por aquí y entonces al día siguiente se presentó aquí con un bote porque lo probé y está que te mueres claro está tan que te mueres que es que te mueres es que mis se llama en orza mis en fin arterias mis arterias no lo pero lo tengo ahí para cenar pues está súper rico está súper rico está buenísimo Pilar del Río de verdad gracias de corazón muchísimas gracias por tu compañía por tu cariño y por tu sabiduría y hasta mañana en la cafetesa gracias María.es muchísimas gracias de verdad muchas gracias a todas bueno y gracias a todo el mundo mañana volvemos día 12 ya lo sabéis 12 de mayo en Madrid probablemente muy probablemente muy seguramente en los alrededores del templo de Debod pero en todo caso eso lo iremos confirmando pero va a ser en Madrid el 12 de mayo eso sí reservad la fecha reservad los billetes venir a daros ese gran abrazo cafetero a la desvirtualización cafetera nos vamos mañana volvemos mañana más la película estamos ya esperando vuestros mensajes en el whatsapp 627-002-002 es her una película que plantea un escenario verosímil pero se puede uno enamorar de una máquina eso es posible pasará en el futuro lo veremos la película her es el videoforum de esta semana adiós cafetera cuidaos mucho portados mal gracias hasta mañana la cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña hazte mecenas y ayúdanos infórmate en radiocable.com barra mecenas i'm more than the scope of my old dreams oh 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 Gracias.